Oye, mi abuelita sí sufrió mucho. Se llama María del Rosario, María Candelaria, María... Tenía como 50 nombres y nunca encontraba su acta. Pero por su culpa, ¿no? Sí, por su culpa, cada rato. Tengo un tío que tiene el nombre de mi abuelita con otro nombre de ella y otro tío que tiene el nombre con otra y así. Y a la hora de hacer trámites. Todos, no pudieron, no pueden. Todas estas actas hay que romperlas, hay que sacar una nueva, hay que identificar a la señora. ¡Qué bárbaro por caprichusa! ¿O caprichosa? Capricho, caprichoda. ¡Deja tú! ¡Caprichosa! Ahorita para arreglar los papeles, ¿cómo le hacemos si las cenizas no se mueven? ¡Ay, tan quietecita! Pues mete el dedo, agarra una huella y así la pones donde... ¡Ahí está la firma! ¡Ahí está la firma! Y ella firmaba una crucecita ya nada más. Bueno, pues ahí le haces como miércoles de ceniza. ¡Ja, ja, ja, ja!